Este es el sitio en línea del diario El Heraldo de Chiapas, el día de ayer mataron a otro periodista y con él ya van nueve en lo que va del año y ustedes están observando el tuit del delincuente Manuel Velasco al que pues gracias al apoyo de la secta le permitieron que regresara a ser jefe del cártel del gobierno al estado de Chiapas y después regresara a formar parte de la Cámara de Senadores. Y miren lo que dice el hipócrita, condenamos, uy si por condenas se tratara y con eso se resolvieran las cosas, condenamos enérgicamente el asesinato del periodista y reportero del Heraldo de Chiapas, Mario Gómez Sánchez, pedía a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo para esclarecer este crimen y castigar a los responsables. Es tan estúpido que sigan enviando condolencias a través de Twitter, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Un periodista fue asesinado a tiros, esto lo publicó la agencia Reuters, lo retoma el Heraldo de Chiapas. Un periodista fue asesinado a tiros el viernes en el sureste de México, en el más reciente capítulo de una ola de agresiones contra trabajadores de la prensa que ha convertido al país en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Mario Gómez fue sorprendido la tarde del viernes por dos desconocidos que le dispararon en el abdomen cuando salía de su vivienda en el municipio de Yajalón, denunció el diario local, el Heraldo de Chiapas, para el cual trabajaba el periodista. Gómez murió más tarde en un hospital. Condenamos enérgicamente la cobarde agresión que sufrió nuestro compañero, añadió el rotativo en una nota editorial. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de estos actos criminales, agregó. La Fiscalía de Chiapas, en la frontera con Guatemala, dijo en un comunicado que ya había iniciado las investigaciones para esclarecer el homicidio. México se encuentra sumido en una espiral de violencia vinculada a las sangrientas batallas entre los cárteles del narcotráfico por el control del territorio. Los periodistas en particular se han convertido en blanco de la violencia en el país que organizaciones de protección clasifican como uno de los más peligrosos para los trabajadores de los medios de comunicación. Y hay algo más interesante. Esto. Mario Gómez había recibido amenazas y habría ido a la Fiscalía, a la PGJ primero de Chiapas a denunciar. supuestamente estaba bajo protección por el mecanismo de protección a periodistas, pero pues no pasó absolutamente nada. O sea, no sirvió de nada. Lo asesinaron de todas maneras. Y ya saben ustedes que se retira el dinero. Ya no hay dinero para este mecanismo. El mes de octubre se acaba entrando el mes de octubre. Estamos a ocho días de que muchos periodistas queden expuestos porque ya no van a tener protección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿A cuántos van a asesinar de aquí hasta que se vuelva a tener dinero para que el mecanismo se reactive? Que no sabemos cuándo sea. ¿Hasta cuándo, no? Mario Gómez, del Heraldo de Chiapas, asesinado ayer, cinco tiros le dieron cuando salía de su domicilio. Cinco tiros.